Muy buenas noches queridos hermanos que nos acompañan desde sus hogares. Nos unimos para interceder por la humanidad a través del rezo del Santo Rosario. San Luis María Griñón de Montfort decía, A quien Dios quiera ser muy santo, lo hace muy devoto de la Virgen María. Oh María, soy todo tuyo, y todo cuanto tengo es tuyo. Iniciamos con un canto a nuestra madre. Después de sufrir la muerte de ese Hijo que llamaba, Llevó en silencio al mundo la verdad de sus palabras. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Por la señal de la Santa Cruz, de nuestro enemigo, Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, Fue crucificado, muerto y sepultado, Descendió a los infiernos, Al tercer día resucitó de entre los muertos, Subió a los cielos, Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, La Santa Iglesia Católica, La comunión de los santos, El perdón de los pecados, La resurrección de la carne, Y en la vida eterna. Amén. Ofrecemos este Santo Rosario Para que termine esta crisis que enfrenta la humanidad. Te pedimos, Madre, por la Iglesia, Por el Papa y sus intenciones para este mes. Por esta comunidad de los hijos de María Santísima, Y por su fundador, el reverendo Padre Darío Bencosme, Por los que están enfermos, Por el alma de los que han fallecido, Por el consuelo de los que han perdido a sus seres queridos, Por todos los que sufren por muchas razones, Y por todas las intenciones que ustedes hermanos nos escriben a través de este canal. Hoy contemplamos los misterios de dolor, Y el primer misterio es La oración de Jesús en el huerto de los olivos. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima, Sin pecado concebida, María eres madre de gracia, Madre de misericordia, En la vida y en la muerte, Ampáranos, gran Señora. Amén. Oh Jesús mío, Perdona nuestras culpas y pecados, Líbranos del fuego del infierno, Lleva al cielo a todas las almas, Especialmente a las más necesitadas, De tu misericordia. Amén. Jesús, sumo y eterno sacerdote, Envía a muchos y santos sacerdotes A tu santa iglesia. Amén. El segundo misterio de dolor es la flagelación. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima, Sin pecado concebida, María eres madre de gracia, Madre de misericordia, En la vida y en la muerte, Ampáranos, gran Señora. Amén. Oh Jesús mío, Perdona nuestras culpas y pecados, Líbranos del fuego del infierno, Lleva al cielo a todas las almas, Especialmente a las más necesitadas, De tu misericordia. Amén. Jesús, sumo y eterno sacerdote, Envía a muchos y santos sacerdotes A tu santa iglesia. Amén. Tercer misterio de dolor, La coronación de espinas a Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra, Como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebida, María eres madre de gracia, Madre de misericordia, En la vida y en la muerte, Ampáranos, Gran Señora. Amén. Oh Jesús mío, Perdona nuestras culpas y pecados, Líbranos del fuego del infierno, Y lleva al cielo a todas las almas, Especialmente a las más necesitadas, De tu misericordia. Amén. Jesús sumo y eterno sacerdote, Envía a muchos y santos sacerdotes, A tu santa iglesia. Amén. Cuarto misterio de dolor, Jesús con la cruz a cuestas. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Y bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima, Sin pecado concebida, María eres madre de gracia, Madre de misericordia, En la vida y en la muerte, Ampáranos, Gran Señora. Amén. Oh Jesús mío, Perdona nuestras culpas y pecados, Líbranos del fuego del infierno, Lleva al cielo a todas las almas, Especialmente a las más necesitadas, De tu misericordia. Amén. Jesús, Sumo y eterno sacerdote, Envía a muchos y santos sacerdotes, A tu santa iglesia. Amén. Quinto y último misterio de dolor, La crucifixión y muerte, De nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebida, María eres Madre de gracia, Madre de misericordia, En la vida y en la muerte, Ampáranos, Gran Señora. Amén. Oh Jesús mío, Perdona nuestras culpas y pecados, Líbranos del fuego del infierno, Lleva al cielo a todas las almas, Especialmente a las más necesitadas, De tu misericordia. Amén. Jesús, Sumo y eterno sacerdote, Envía a muchos y santos sacerdotes a tu santa iglesia. Amén. Infinitas gracias te damos, Soberana Princesa, Por los favores que día a día recibimos de tus benéficas manos. Dígnate mantenernos ahora y siempre bajo tu protección y amparo. Y para más comprometerte te entregamos este día, nuestras vidas, este rosario. Todo lo que somos y tenemos diciéndote, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, para morir en tu amor, oh dulce Madre, y danos tu bendición, que la recibimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dame tus fuerzas María, para que puedas seguir el camino que en su vida Dios nos quiso señalar. Ella es, ella es, ella es, ella es, ella es María. Los esperamos todos los días en la Eucaristía, transmitida y con presencia de fieles a las 7 de la mañana. La coronilla a la Divina Misericordia a las 3 de la tarde. El Santo Rosario de lunes a viernes es a las 6 p.m., los sábados a las 6.30 a.m. y los domingos a las 7 a.m., seguida de la celebración eucarística a las 8 a.m., pero para esta tienen que inscribirse llamando al teléfono 809-287-8485. Ese es el teléfono parroquial que pueden llamar en horario de 9 a 12 p.m., de 9 de la mañana. Y nuestros encuentros de oración son lunes y viernes a las 7 p.m., que tengan un feliz resto de la noche.